¡Chup! 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 No te pido, no te pido que me arranque el corazón Que hay un gran rincón Que no se venera, nos hace daño Yo quiero abrir ese escorzón Hace mucho un gran beso ¡Es verdadero! No se quema, no se quema Lo revienta como poca de amor Un amor de salvador No nos dico en la traición Los amantes verdaderos a compré Se aman y se olvida en el amor La noche empieza a morirás De ser un fruto hacia el dolor Y me voy a ver que me sacaba A la luz de la luz Y me voy a ocupar Mi vida corazón, cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se alimenta como pocas de amor No te pido, no te pido, no te pido que me arranque el corazón No te pido, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido que me arranque el corazón No te pido, 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 no Si el amor es verdadero, no se quiebra, no me atonga. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no me atonga.